... No, me agarraron justo, esto me hace acordar aquello de uno le... ...consiguió el huevito, el otro... Ya me olvidé, qué son los años, ¿no? Porque esto es así. Hubo un insulto a Laura Raffo de Asaltantes Compatentes, murga campeona del concurso de carnaval en el teatro de verano y en el inicio de las... Pero para qué se lo cuento yo, si lo cuenta muchísimo mejor y con las palabras exactas, la propia Raffo. En general cuando a uno lo caracterizan, lo imitan, yo me río mucho, a mí me encanta. Ahora, cuando de ahí pasas al insulto y a la falta de respeto es cuando me parece que se atraviesa un límite que por lo menos yo como dirigente política mujer lo quiero resaltar. ¿Por qué? Porque el insulto es una palabra conchuda. Cualquier mujer que esté mirando, ¿cuántas veces le han dicho conchuda? Porque a las mujeres cuando nos quieren insultar, cuando nos quieren denigrar, cuando quieren hacer referencia precisamente a nuestro género, nos dicen conchudas. Entonces, a mí me parece que cuando pasan estas cosas uno no puede hacer caso omiso. Uno tiene que salir y decir, mirá, acá se cruza una raya, esto no corresponde, esto no es humor, esto es incitación al odio, esto es una manera de insultar a las mujeres y por eso es que lo quise remarcar. Entonces esto no es ni contra el humor, ni contra el carnaval, es contra que se digan insultos y agravios a las mujeres por nuestra condición de ser mujeres. ¿Mira simplemente en esto, en una declaración o toma alguna otra acción? Mirá, es en una declaración, es en poner el tema arriba de la mesa y generar una discusión sobre el tema como se puede generar a partir de esto. ¿Tenemos que tolerar que nos insulten a las mujeres de esta manera o no tenemos que tolerarlo? Yo creo que no hay que tolerarlo. Y no más que eso, y no menos que eso, es muy importante que se genere la discusión y lo otro ya entra dentro de la libertad de expresión y la forma de hacer humor. Yo no coincido con la forma de hacer humor que lleve al agravio y a la falta de respeto, otros capaz que coinciden. En eso está la libertad de expresión, pero lo que no podemos tolerar es el insulto. ¿Se acuerdan del Chicho? Y de Cacho de la Cruz, me acuerdo también, de decir cosas feas. Bueno, lo cierto es que el director de Asaltante se disculpó, bueno, ustedes ya lo saben, lo hizo a través de redes. Creemos que este tema va a quedar allí, pero lo enfrentó con fuerza. Laura Raffo, eso no lo podemos negar. Bueno, pero prometimos buenas noticias. Mire, a ver si no son buenas noticias. La alegría al director de turismo de Maldonado, que a nuestro corresponsal Descalzi en el departamento le dijo lo que había sido la temporada turística. La baja de combustibles que la tuvimos en día a día, nada más y nada menos que con el subsecretario de Industria, Berri. Y no Geyra que se pregunta a Ola Berri. Martín bajará la carne. Hoy podíamos hablar de reencuentro, digo, porque después de momentos muy difíciles estamos teniendo posibilidades de tener actividades como esta, así que una fiesta completa. En una temporada que sigue desarrollándose muy bien, un broche de oro para estos días de carnaval. Ya por Semana Santa haremos cierre, cierre la temporada de verano, pero creo que marzo va a ser un buen mes con características distintas. De repente hay gente más grande, pero estamos seguros que vamos a tener un buen mes de marzo que nos permitirá cerrar una buena temporada, más allá del análisis correspondiente, sector por sector, porque por supuesto que hay que analizar distintas variables. Pero creo que nos merecíamos todos, sobre todo los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, una temporada como esta. ¿Y esta baja en el precio del gasoil cree que repercute positivamente en el sector productivo? Repercute positivamente, pero además no es la única. Si usted analiza la curva de fijación del precio del gasoil, hemos siempre tenido un cuidado especial hacia el gasoil. Por ser un combustible productivo, porque además el mundo está en dificultades, donde hay un encarecimiento de los precios, etc. Bueno, nos ha parecido que abaratar el gasoil es una forma de darle un impulso al sector productivo del Uruguay. Y si usted mira, tiene baja significativa, si tomamos un parámetro de medición, creo que andaba en 12% en un año y algo. No lo tengo ajustado a la perfección, pero más o menos por ahí andaba. ¿Qué quiero decir? Que siempre hemos estado con el gasoil por debajo del PPI. ¿Puede bajar el precio de la carne o de las importaciones de carne, por ejemplo? Sin duda, Brasil... Hablo del mercado interno, ¿no? Claro, Brasil es un exportador muy importante y bueno, tiene como principal destino a China. Esa carne que no va a China ahora durante, en un principio, cuatro semanas, tiene que encontrar otro destino. Ya el precio del ganado en Brasil, en estos días, bajó un 10%. O sea, hubo una baja realmente importante en el valor de la hacienda. Y obviamente esto se va a reflejar en el precio de la carne. También el consumo del mercado brasileño no es importante. No se ha logrado recuperar todavía de lo que fue todo el efecto post-pandemia. Por lo tanto, es probable que Brasil tenga un saldo exportable mayor. Esa carne que iba a China tiene que encontrar otro destino y a precios más bajos. O sea que Uruguay tiene así una oportunidad también de encontrar en Brasil una opción interesante para comprar carne barata. Y bueno, la nuestra en China seguramente va a tener una valorización en estas próximas semanas. Acá Martín Olaverri estaba hablando con Miguel Nogueira en su columna de Agro en BTV Noticias a propósito del tema de la vaca loca en Brasil. Y bueno, ustedes ven que tal vez pueda favorecer a Uruguay por el tema de ingresar con más carne en el mercado chino, pero también nos pueda favorecer a nosotros. Muchachos, lazadito de bienvenida. Ya lo pueden ir preparando que va a bajar la carne. Hacemos la pausa y venimos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!